Los Misteriosos Acompañantes. Esta historia ocurrió allá en España, en la famosa Sierra Morena. En la época de San Juan de Ávila, un sacerdote carmelita, reformador de esa orden, que dentro de sus discípulos había logrado algo especial, que todos ellos tuvieran mucho amor por Jesús en la Eucaristía. Y resulta que uno de esos compañeros suyos, el Padre Centenares, en una noche que hacía mucho frío, llegaron unas personas a solicitarle la ayuda que fuera a atender a un enfermo que estaba bastante mal, en peligro de muerte. El Padre Centenares dijo, si yo voy, en un ratitito más me desocupo y llego allá. Entonces, de un de repente, el Padre Centenares se tiene que enfrentar a dos problemas que no había razonado. Uno, el clima muy frío. Pero el más grave es que exactamente no sabía qué sendero tomar para llegar a la casa de aquel enfermo grave. Ante esta situación, no se echa para atrás, toma las hostias consagradas, por si algunas personas también quisieran comulgar en aquella casa, y sale de la iglesia. Pero al salir, lo están esperando dos jóvenes de apariencia celestial. Cada uno, con su candelero, bien encendido, y acompañan durante todo el trayecto al Padre Centenares. Y así, le van indicando a estos jóvenes por dónde llegar, y llegan con el enfermo. Lo atiende, le da la comunión, y luego se regresan todos ellos hasta el pueblo, hasta la iglesia, y el Padre Centenares, contento, sube al presbiterio, abre el sagrario, y guarda el resto de las hostias consagradas. Al cerrar el sagrario y dar la media vuelta, se da cuenta que ya no estaban aquellos dos jóvenes que lo habían acompañado. Quiso informarle de este acontecimiento a San Juan de Ávila, pero ya era muy tarde, y al día siguiente, recibió una pequeña carta, precisamente de San Juan de Ávila, en donde le decía, entre otras cosas, que no se preocupara por lo que anoche le había sucedido. Que aquellos dos jóvenes de apariencia celestial eran en realidad dos ángeles que Dios nuestro Señor se los envió para que lo protegieran, lo guiaran, y para corresponder a su hermoso apostolado que estaba haciendo. Todo esto sucedió para mayor gloria de Dios y bien de todos aquellos que aman a Jesús. Hasta la próxima.